¡Suscríbete al canal! Vamos a farmearnos un poco la dungeon, ¿vale? Sin preocuparnos un poquito, sin preocuparnos tanto del muro de carne. Vamos a farmear la dungeon, conseguir cosas. La llave esa que me habéis dicho que hay que conseguir para desbloquear los cofres del infierno. Y que me coja también la forja del infierno, me habéis dicho, para poder hacer la armadura de... ¿Cómo se llamaba? No, oxígeno no era. Bueno, del material ese del que sale lava, no sé qué historia. Bueno, o sea que hay cosas por hacer todavía, ¿eh? Hay cosas por hacer antes del armo de... Y luego quizá, si da un poco de tiempo... Si conseguimos hacer todo y nos da tiempo, hacemos otra vez el muro de carne. Que esta vez se lo voy a explicar al pelotudo ese. Se lo voy a explicar. Puto muro de carne, ¿eh? Que tilteada me he cogido en la episodio anterior. The tilt. He visto ya como se crean los pilones de transporte y todo eso, pero bueno, yo creo que no voy a preocuparme tanto por eso hasta más adelante. Quiero hacerme una casita bonita y traer a todos los NPCs que falten. Y luego ya los iré organizando en biomas. Con los que son felices ellos. Como controlo, ¿eh? El salto y el viaje. Y la carrera. Madre de Dios. Vale, la dungeon. Odio la puta dungeon, ¿eh? O sea, os lo tengo que decir. Odio la puta dungeon. La odio. Está llena de trampas, llena de bichos, es un coñazo. Voy a coger las velas azules. Alguien me dijo en los comentarios que para poder farmear diablillos de vudú, que son los que sueltan el muñeco, lo mejor es poner una vela azul. Quedarse quieto, poner una vela azul que atrae a los enemigos y así se farmea mejor. De puta madre, loco. De puta madre, socio. ¿Aquí qué hay? Espérate, ¿qué poción es esa? La pequeña. Escúchame, que no tengo hueco. Vale, mira. Vela de agua. No tengo hueco en el inventario, tío. Está muy bonita, ¿eh? La vela. Bobo. Pam. Tengo una llave aquí. Llave dorada, ¿eh? A ver. Todo esto lo tenemos explorado ya. Por aquí creo que no había más camino. Nos queda por aquí esto, esto por aquí. No nos queda mucho, ¿no? Bueno, por aquí... Sí, lo tengo. Realmente lo tengo casi todo explorado, tío. Buenos pinchos. Cobre, hueso. Espada. Voy a coger todo lo que hay. ¿Qué me han dado? Dinamita, hueso, vela de agua, estandarte de slimes. Luna azul estropeado. Menos 15% de daño. What the fuck? Porque me dan un puto objeto estropeado, ¿eh? Ah, creo que aquí había un NPC con el que podías reforjar, ¿no? Un ítem o algo así. ¿O me estoy equivocando? ¿Puede ser? ¿No había un goblin o algo por aquí? Tengo que abrir hueco por si me sueltan cosas. Soy edificador, lo voy a tirar. Bueno, no. Que igual puedo venderlo a buen precio. Están muy chulas estas mesas, ¿eh? Están muy chulas. Están muy chulas. Pam, pam, pop, pom, pop, pom. Vela azul. Aumenta el ritmo de aparición de los monstruos. O sea, yo puedo quedarme aquí con una vela azul y farmear a los tontos estos, ¿no? A los que me sueltan las llaves. Mira, una llave. Uh, uh. Llavecita dorada, bebé. Quita, tonto. Otra llave dorada. Dos llaves doradas, coño. Vale, voy a abrir el cofre ahí arriba. Mi personaje... Está malito, ¿eh? Vale, ahí hay otro cofre. Vale. Coño, tío. Está lleno de trampas esto, ¿eh? Quita eso, anda. Valor. Roto. No sé lo que es. Llave de las sombras. Abre todos los cofres de las sombras y las cajas cerradas de obsidiana. Esto es lo de abajo, ¿verdad? Lo he tirado a la basura, tú. ¿Qué más hay? Poción de explotación. Bueno, ya basta. Por favor, dejadme coger mis cosas. Oro, plata, no sé qué. Valor, ¿qué es esto, gente? Esto es un arma, ¿no? No sé si valdrá la pena. Necesito un espejo. Vale. Ok, nos queda una llavecita dorada. ¿Dónde hay más cofres? Un momento, antes de que me maten. Vamos a hacer una cosa. Voy a poner esto aquí. Vale. Abrir y voy a meter todo el oro. Vale, antes de morir, ¿no? Vale. Es que estoy hasta la polla de perder dinero, tío. De verdad, te lo digo, ¿eh? Estoy harto de perder dinero. Vale, a ver si hay... ¿Puedo ver los cofres en el mapa? ¿De alguna forma? No. Bueno, no sé. Cuidado, tonto. Vale, por aquí no sé si quedarán cofres. Vale. Vale. Hay un cofre de esos. Aquí no hay nada. Es un cofre de tundra, ¿no? De hielo. No sé cómo llamarlo. Se puede romper, creo. Ah, ¿no? Vale, pues voy por aquí. Buah, si caes ahí, F, ¿sabes? Si no, puedes volar o algo. Al hoyo, chaval. ¿Esto qué es? Candelabro, ¿no? Otra más. Pistola. Otra llave de las sombras. Solo puedo tener una, ¿no? Solo puedo tener una. Abre todos los cofres de las sombras y las cajas cerradas de obsidiana. Vale. Como no me deja cogerla, intuyo que solo puede tener una. Vale, por aquí. Igual debería quitar esto. Igual debería quitar estos pinchos. Joder, pero como salen tantos bichos, loco. No paran, ¿eh? Escucha, que no paran de venir. Esa calavera. Cráneo mal... Eh, ya me voy de aquí. Por culo. No paran de venir, bichos, tío. Cerrar por el candelabro azul ese. Total, no me quedan llaves. No me quedan llaves, así que hay que matar. No me quedan llaves, ¿no? Ah, sí, tengo una. Coño, de la madre. No me había dado cuenta. Pues volvamos. Eh, ¿qué es esto? Muñeco vudú del sastre. Muñeco vudú del sastre. Es que, ¿qué tiro, tío? Equipable, eres una persona horrible. ¿Puedo matar al sastre? ¿Por qué voy a poder matar... O sea, ¿por qué voy a matar al sastre, gente? Pobrecillo que me ha hecho. Pero con ese no se puede invocar a ningún boss. ¿No? No puedo seguir picando aquí. Joder, lo que estoy farmeando aquí, eh. Dios santo, pero... ¿Por qué no paran, tío? Es por la... Tiene que ser por la vela triple esa, ¿no? Vale, ahora. Vale, he quitado... He quitado... He quitado todos los pinchos. Bien. Tiene que ser esto. Sí. Tiene que haber sido por eso fijo, eh. No lo veas. ¿Por qué no puedo pegar? ¿Por qué no podía pegar? Ah, igual te maldicen, ¿no? Y no puedes pegar o algo. Escudo de cobalto ya lo tengo. Llave de las sombras también. Pocion de titán. Aumentar retroceso. No sé cuánto oro. Esto ya lo tengo. Tanto el escudo de cobalto como la llave esta de las sombras. Por ahí arriba no sé qué hay. 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 Y creo que sí, ¿eh? Era por el candelabro este. Que no paran de venir. Hay que quitarlo, tío. Hay que quitar las velas de agua estas. Dan mucho por culo, tío. Mura masa. Esta ya la tengo, creo, ¿eh? Me teletransporto una ubicación aleatoria. Soldador de huesos. Se puede colocar. Se usa para crear cosas especiales. Pues me lo quiero llevar. ¿Qué puedo tirar? Esto, por ejemplo. Y la muramasa. Creo que ya la tengo, ¿eh? En el material. Ya la tengo en mi cofre. O sea, en casita y tal. Tengo otra llave. La muramasa estoy convencido de que ya la tengo. Bueno, en caso de que me haga falta, vengo y la cojo. ¿Sabes? Es una persona. Pum, 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 pum. Seguimos bajando, ¿qué? Es que lo del inventario súper limitado me está tocando un poco los cojones. Bueno, también porque soy gilipollas. Porque podría poner. Podría poner la hucha. Meter cosas. ¿Sabes? Si cierro aquí no pueden salir. ¿No? Podría coger. Ah, no. Sí que pueden, sí. ¿Dónde está la vela azul aquí? Supuestamente hay una vela azul por aquí. Eh, llave dorada. Me hincho, ¿eh? Vale, pues voy a poner aquí la hucha. No puedo. Vale, ¿y aquí? Vale, aquí sí puedo. Entonces vamos a meter aquí esto, 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 esto. Hueso, ¿puedo tirarlo? What? Material. Vale. La red. Ya. Da, da y me hucha, loco. Vale. Vale. Vale, bien Joder, cuánto bicho, tío Qué agobio de zona ¡Hostias! Cómo se rompe esto, ¿no? Menos mal que tengo las botas de volar, ¿eh? Menos mal Otra escuda de cobalto intrépido Cuchillo arrojadizo Igual sirve para algo el escudo cobalto O sea, para algo aparte de lo que ya tengo, ¿no? Que es lo de... Esto El escudo obsidiana Aquí hay una trampa, ¿eh? Bueno, trampa O simplemente que se puede picar esto Wow, ¿y este cofre? Esto es enorme, este cofre ¿De qué será este cofre? Mira, otro cofre ahí Cetro de agua Es el mismo que tengo yo, pero el mío es mejor Es místico ¡Eh! Todo el mismo que la Gatulu Y la cosa es para crear cosas especiales Vale, le voy a poner el teleport ¿Esto qué es? Es una mesa sin más, ¿no? Pañera de mazmorra Ah Dale ahí I'm not interested Vale, esto se rompe Ay, mi vida, hermano Casi palmo Casi me voy al putísimo hoyo, ¿eh? Esto es un foso, ¿no? Un foso sin fondo, de estos De los que te vas a la puta Vale Vamos a quitar toda la peste esta Vale Vale, se puede seguir por ahí Pues la curiosidad de que hay ahí abajo Si es que hay algo Vale, no Es un foso sin más Un foso pocho de estos Por Dios Dejadme en paz Esta mesita está bonita, ¿eh? Que grande la puñetera mazmorra, loco No se acaba, ¿eh? No se acaba la puñetera mazmorra Dios santísimo Pero escúchame cuánto Joder Esto me va a llevar al infierno, ¿no? La mazmorra Está en medio, bobo Mira eso Caminando por los pinchos ¿No habrá alguna poti Que te salve de los pinchos? Eh Llavesita dorada O sea ¿No habrá alguna poti Que te haga inmune de los pinchos? Habemos un foso aquí Luna azul Superior Es como el de antes Pero esto es ¡63! ¡63! Eso está genial, ¿no? Bueno, como van suyo por aquí Estoy obligado a quitar los pinchos estos A ver Vale A que la mazmorra sigue y todo Por ahí arriba ya... Ah, no Por ahí arriba no he ido Madre mía La mazmorra tal Esto es un foso, ¿no? No veo, tío Que no puedo salir de ahí Ahora Me muero Que fumada de sitio, tío Míralo Que cabrones Que cabrones Vale, por aquí parece que hay más camino Quiero probar la bola esa A verla ¿Cuánto quitará esto, tío? Vale Vale, por aquí parece que ya Poción de recuperación 52 Vaya castañazo le he dado Me quedan llaves No me quedan llaves ¿Qué es esto? Hay estatuas aquí Mesa cautivadora Estatua de árbol Qué guapo Qué guapo el cuadro este Qué grande es Enfrentándose a la mente No sé qué Aquí hay algo, ¿eh? Ah, conectará Con este camino aquí A un foso Vale, esto conecta con esto Pues Me queda este camino de aquí Pero vamos Ya no me quedan llaves Y esto subirá por aquí Luego conecto Buah, queda más Nada, queda más mazmorra Paso, tío Me aburro que flipas, ¿eh? Hasta luego Tú, me han dado Me han dado un montón de cosas ¿Esto qué es? Esto no sé qué es Esto tampoco sé lo que es Bueno, es un Eso, sin más ¿Qué más? A ver Ah, la hucha Vale, la llave Esto fuera, entonces Tengo que guardar cosas Luna azul Está bastante bien 63 años cuerpo a cuerpo, ¿eh? Está mejor que esto, yo creo Mira, aquí tengo las dos espadas Esa la puedo vender, digo yo Esto la voy a vender también La mesa ¡Ah, lo estoy tirando! ¡Bobo! Estoy tirando las cosas No, eso voy a guardar Es por si me hacen falta Para algo Esto lo voy a guardar Poción de aletas Esto lo voy a invocar ahora Los lingotes ¿Dónde iban los lingotes? Aquí No me caben los lingotes de oro ¿Por qué? ¿Por qué es? Bloque de arena ¡Ah, sí! Tengo un espejo aquí Tengo un espejo en el inventario ¡Papá! ¡Qué alegría! Escucha, ¿y el muñeco de vudú Del Shast 3, gente? Que el Shast 3 es este, ¿no? Voy a guardarlo No sé para qué será Vale, ¿qué más hacemos con esto? La de agua ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, vale ¿Puedo venderte cosas? Soldador de huesos, no Uno de oro Voy a venderlo Sin valor Uno de plata Uno de plata Huesos El soldador de huesos Ese lo pondré, supongo Esto lo voy a guardar También Esto hay que guardarlo Esto hay que ponerlo Y el ojo lo invocaré ahora ¿Por qué no lo guarda? Ah, es verdad Que el hierro Lo estaba utilizando yo Para craftear cosas Para... ¿Cómo se llama? Decorar y tal Voy a poner esto por aquí Ah, si es esta de allí Mira, si es esta de allí No, pues ya la tengo Que ven por culo La vendo, ¿sabes? ¿Me la compras? ¿Cuánto me ofreces? Uno de oro Vendido Vale ¿Cuánto le quito con esto? Que un típico Madre Quita más cuando lo lanzas ¿Y esto? Esto es más constante Este daño es mejor Porque es más constante ¿Te cansas? Lo que no da nada interesante ¿No? Mineral Resplandor Te da los minerales Y las semillas estas Mineral Endemoniado Este, ¿sabes? La forja La semilla ¿Dónde la puedo guardar? ¿Puedo guardarla aquí? Ah, nuestros cofres Están petados ya Tío, Terret Terret tiene tantos objetos Pero tantos Que es una locura Eh, ha vuelto el guía Por cierto ¿Este quién es? Iván ¿Tú quién eres? Misión Ah, este es el pescador ¿No? Pez nube El guía no ha vuelto Creo Oh ¿Por qué hay un hueco aquí? ¿Quién me ha roto esto? Me falta una puerta Aquí todo ¿Esto me lo ha roto alguien? ¿O es que simplemente faltaba aquí una puerta? Vale Pues vámonos al infierno A abrir los cofres esos A ver Igual me puedo hinchar a cosas, ¿no? Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Que paseíto hacia abajo, tío Voy a tener que, de verdad, cavar un hueco Hacia abajo, directo Pero eso tiene que ser un coñazo Me tiro por aquí en lugar de... Joder Voy por aquí por el camino largo, soy tontísimo Que cavar hacia abajo, todo tiene que ser como te encuentres un hueco o algo así Coñazo, ¿no? Las misiones de pesca valen la pena ¿Qué consigues con las misiones de pesca? Creo que me lo habéis dicho, pero ya no me acuerdo Tira Vale, llegamos Bueno, estamos llegando ¿Qué coño es esto? ¿Qué es esto? Champiñón verde azulado Se puede colgar material, eso parece ser dinte Como grande, ¿no? No sé lo que es Ay, qué pesadilla con las telarañas ¡Dejadme! ¡Dejadme! Vale Cuidado, ¿eh? Caes ahí en el agua Vale, infierno ¿Eso qué es? Vale, ahí me he muerto yo Ahí hay un cofre Aquí hay un cofre Y manda tesoros precipitados Aumenta el rango recogida ¿Esto qué es? Espinas Pues fíjate lo que tengo que me los voy a llevar Los cofres estos Son muy bonitos Lo que la forja ¿Cómo es? La forja demoníaca esa Tendré que buscarla, ¿no? Porque yo no sé cómo es la forja esa Arco de ala infernal Rápido Voy a coger todo lo que haya Otro imán de tesoros Pedazo de tarta infernal Equipable Invoca un diablo y yo voy a ver Qué chulada, ¿no? Vale Uf, lo que vamos a farmear aquí de cosas, ¿no? A ver si hay algo por aquí Es que no sé cómo es la forja esa A ver si para un casual Allí, a la derecha No Nada, lo dudo Tengo mil pociones Pero mil, ¿eh? Voy a tirar uno de estos Piel de obsidiana Inmunidad a la lava Regeneración de maná Recuperación Bala de plata Dinamita A ver el arco este cómo es Ah, dispara como murciélagos de fuego, ¿no? Qué chulada Qué chulada Las flechas de madera se convierten en murciélagos en llamas No me vais a grabar para nada Vale, voy a seguir farmeando, ¿eh? A ver si encuentro la forja esa que me decís vosotros, loco Vale, ¿yo aquí cómo puedo bajar, loco? Tengo que romper esto Vale Voy a poner plataformas Tengo un cofre aquí Otro más Otro arco más, ¿eh? ¿Cuál es mejor? A ver cuál es mejor Veintitrés Vale ¡Eh, qué haces! Vale Látigo de llamas Superior Cuarenta y seis de magia Lanza una bola de fuego dirigible Pero cuántas pociones Vale, vamos a dejar cosas Esto puedo equipármelo, ¿no? ¡Míralo, qué lindo! Ah, claro Varía entre... Entre el cebo de tiburón O este Qué guapo Vale Entre uno u otro Eh, voy a hacer algo con las pociones Voy a hacer una cosa con las pociones Tengo demasiadas en el inventario, ¿eh? Es que me ocupan todo el inventario, tío Todo Vamos a dejar un cofre aquí Luego tendré que moverlo todo, supongo Pero bueno Espérate, las de vida ¿Dónde están? Ahí está GPS Bomba Gel rosa Tengo que guardarlo Vale GPS está por ahí La caña Bueno, la caña me la voy a llevar Esto lo voy a dejar por aquí La llave también Quiero probar esto, ¿eh? La verazul La bomba La poción Ok ¡Eh, tanera, guía! Grande, coño A ver esto Qué guapo está esto, ¿no? Hay que probar este cetro Guarda esto Vale, pues ponemos otra ¿Lo ha cogido todo? No Poción alcanza corazón El rango recogida de corazones Consumible Reuso el tiempo de espera para usar pociones Esto es muy bueno, ¿eh? Esto contra el muro de carne me va a venir de putísima madre Aquí no era ¡Ay, sí! Hay otro cofre aquí abajo Otro imán de tesoros ¿Y esta poción qué es? Prende fuego a los enemigos cercanos Me llevo todos los cofres estos Que están guapísimos Sí, ponga el mercader Ha llegado La bola está de fuego ¿Molará contra el muro de carne? Habrá que probarlo, ¿eh? O me voy a estampar A ver si hay algo por aquí ¡Ey! Esta es la forja, ¿no? ¿Esto es la forja? Forja infernal Let's fucking go, gente ¿Por qué pega esto, chaval? Parece que es muy... ¡Joder, Gerier! Es muy complicada de controlar Me resulta complicada de controlar, ¿eh? Vale, más cofres Me encanta abrir cofres ¡Hostias! Esto no es una... Eso no es una... Eso no es un dorso de carta de Yu-Gi-Oh Gente Oscuridad Se puede colocar Parece un dorso de carta de Yu-Gi-Oh, tío Llévatela Está bonita Muere Látigo de llamas, 42 El mío es mucho mejor, ¿no? 46 Otro tarta de esta Deja hacerme coger cosas Vale, ¿por dónde es? Ah, podría seguir para la izquierda Vale, vamos a ir por el otro lado Mira un diablillo Hay que matarlo, ¿eh? Hay que acabar con él No sé hasta qué punto este... Este cetro de fuego Es mejor que... El de agua, ¿eh? Es que igual el cetro este de fuego Es la polla, ¿eh? Y me smurfeo al bicho Me smurfeo al flore Mira, otra forja infernal aquí Mira, dos forjas infernales más Ahora que las reconozco Coño Bueno, ahora ya las reconozco Aquí ni nada Qué chula la bola de fuego esa, ¿eh? Habrá más cofres por aquí No Pum, pum Pem, pum Pa, pam Pa, pa, pam Eh, cofresito aquí Qué guay Vale, pues no... Otro cofresito Vale, parece que ya he conseguido Todos los objetos posibles De este... Eh, linko, te metí orito Coño, que me he caído la lava Sin querer Vale, pero es que No sé si hay más cofres por abajo Pum, pum Pim, pum Popim A ver si hay más cofres por aquí No veo No hay ninguno Creo que ya ni más objetos, ¿verdad? He conseguido todos los objetos posibles De... De este bioma O de este... De este lugar Pues se están repitiendo ya Todo el rato Buenas, heridos A ver si coge por aquí No Aquí Aquí hay uno Aquí hay uno Eh, furia solar Este es nuevo Es como este, ¿no? Es como ese Pues igual ya están todos los objetos Vale, pues ahora a ver si viene el... El que te conté Para volver a matar al que te conté Jeje Que lo he matado como cuatro veces ya el pobrecito A ver cómo es Es igual, ¿no? Sí, es igual Es igual Recuperación Recupera 90 de vida Reduce el tiempo de espera para usar pociones Creo que es la polla eso, ¿eh? Uf, lo que pasa es que el... Oh, me he dejado las... Me he dejado las... Estas azules en... Allí, ¿no? En la base Bueno, puedo volver rápido Puedo volver sin problema No veo más cofres Bueno Voy a buscar las velas azules, ¿eh? ¿Dónde está? Pum, pim, popum El único temeterito hay que guardarlo Los cofres tendré que ponerlos El oro Vale La forja infernal ¿Qué es lo que se hacía aquí? Ah, eran lingotes que dejaban lava Pero... No sé cuáles son, tío No sé cuáles son realmente, ¿eh? Vale Espérate Esto Buah, tengo un montón de pociones de estas, ¿eh? Voy a guardar las curativas Y voy a dejarme solo estas ¿Cuál es el de inmunidad a la lava? Bueno, da igual Oscuridad Está guapísimo este, ¿eh? Voy a depositarlo Vale, las velas azules ¿Dónde me las dejé? Ah, si las tengo en el inventario Vale, ¿tú quién eres? Medidor DPS Muestra tu daño por segundo Fog, consumible Mejora medias todas las estadísticas Analizador de formas de vida Muestra el nombre de las criaturas extrañas a tu alrededor Katana Saque Mejora medias todas las estadísticas A nivel de diamante Equipable Objeto decorativo ¿Y esto qué es? ¿Se vale dos de platino? Qué locura Voy a comprarle esto, ¿eh? El guía, ¿dónde está? ¿No está el guía, gente? Terrans Ah, mira, aquí está Shipton Mercari se ha partido ¿Qué puedo hacer con esto? Tecnología duende Muestra la velocidad de movimiento El daño por segundo Y los minerales valiosos Detector de metales Cronómetro Medidor DPS ¿Y esto? ¿Y con esto qué hago? Esto lo tengo Esto lo tengo Radar Vale Qué guay Mira, aquí tengo uno, ¿eh? Voy a tirar uno a la basura Vale A ver si sacamos al bicho este No puedo ponerlo ¿Y aquí? Qué guapa la bola, ¿no? O sea, la bola puedo controlarla yo Con el click Lo dejo pulsado Controla la bola, ¿eh? Qué chulada Claro, tengo que tener cuidado Venga, hombre Que tenga la bola Esto que es Aumenta el máximo de súbditos Que puedes tener El máximo de súbditos ¿Y eso de dónde ha salido? Ya verás cuando llegue A los terribles dos Qué raro Pues nada Esperad, chavales A que venga el tonto este Ay... Yo creo que ya lo tenemos Todo hecho, tío Ahora simplemente hay que matar Al muro Y ya está Jarmode, ¿no? ¿Vienen o les hago un esquema? Qué guapo Creo que no estoy en un buen sitio, ¿no? Pues igual los enemigos vienen Pero se... Se estuquean en algún lado Vale, voy a ponerlo aquí No, coño Esto no era Era... 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 Mira, hay un demonio ahí ¡Eh! Aquí está Joder, como ha rodado el muñeco, ¿no? Vale Ok Se viene Se viene otra vez Joder Me metí una hostia Ay, por Dios Creo que va... Espérate Voy a quitar esto No sé si yo... No sé yo si este objeto me va a ayudar La verdad No tiene pinta, ¿eh? Nada Mierda Mierda Voy a poner una cosa Ha sido un poco bel, ¿eh? A ver, ¿qué tal va? No sé Creo que no, ¿no? No tiene pinta que sea buena idea Es tan raro que un muro de carne te dispare rayos lásers A ver Vamos a operar con la bola de fuego Vale Uy Me gusta la bola de fuego, ¿eh? Realmente Pero me quedo sin daño, tío Sin daño no Bueno, sin maná, perdón Vale, esto me gusta, ¿eh? Va muy bien esto Hijo de puta Quieres morir Está bugueado el arma Me mata Me mata otra vez a 1% de vida No te puedo creer, tío No lo entiendo, tío No lo entiendo No lo entiendo, loco No lo puto entiendo No lo puto entiendo, tío Es que llega un punto en que me desespero Me desespero y el tío me smurfea Me pasa por encima No tengo suficiente vida ni regeneración No sé con qué pegarle Porque te lo juro, me falta daño, ¿eh? Me falta daño Regeneración No sé, no sé qué me falta, chicos La verdad que no tengo la menor puta idea Ay, joder Otra vez igual, macho Ahora tengo que volver a farmearme otra vez el muñeco vudú Es que lo he intentado ya tres veces Y las tres veces me mata al 1 o al 5%, tío Qué rabia En fin Joder, qué tristeza, tío Es que me tiltea Me tiltea mucho Me tiltea mucho, no sé Es que no sé con qué darle, tío No sé con qué pegarle Me falta daño Bueno, que gracias por apoyarme Gracias por verme Y nos vemos en el siguiente Nos vemos, chao